Luego que se conociera que el Partido Centro Democrático no sacaría lista las elecciones a la Cámara Representante por el Departamento de Arauca, el actual representante de esta colectividad, José Vicente Carreño, confirmó que sí tendrán candidatos para las próximas elecciones. No, estamos esperando directrices del orden nacional. Aquí quedaron abiertas las inscripciones, o se abrieron las inscripciones hasta diciembre dentro del partido. Yo me preinscribí ya en mi aspiración. Por supuesto que el partido todavía tiene las posibilidades de las personas que quieran participar. Este es un partido de puertas abiertas. Esperamos. Ahí hay unos nombres. Hay personas que están pensando en aspiración a Cámara. Esperemos que las ideas se organicen y bienvenida a la fiesta democrática. Vamos a participar, por supuesto que sí. El líder político también se refirió sobre la escogencia del candidato a la presidencia de la República por su partido, Óscar Iván Zuluaga. No, escogió la militancia, ganó la democracia. El doctor Zuluaga, a mi modo de saber y entender, es un gran profesional, una persona conocida en la política, es una persona probada en política y yo pienso que nos da muchas garantías para esta próxima fiesta democrática y enfrentar a los demás candidatos de las autos de colectividad. Yo personalmente he quedado muy complacido, muy contento. Apoyé desde un comienzo al doctor Zuluaga, lo sigo apoyando y creemos que vamos bien fortalecidos con una persona que es probada en la política, que conoce lo largo y ancho del país y que sé que el país le cabe en su cabeza, lo conoce y seguramente será nuestra mejor carta de presentación. El representante de la Cámara, José Vicente Carreño, dijo que en el Partido Centro Democrático no se presentaría división por la elección de Zuluaga como candidato presidencial. No, no, mire, mire que ha caído muy bien, lo que hemos visto hasta el momento, ha caído muy bien dentro de la colectividad. Nuestra colectividad es una colectividad disciplinada, es una colectividad que acepta retos y demás, como aceptamos, somos cinco candidatos, aceptamos el reto y por supuesto aquí se cumple con la palabra y usted va a ver una cohesión de los demás candidatos con el doctor Zuluaga. Además, el doctor Zuluaga es una persona que llama a la unidad, es una persona capaz de unir consensos y creemos, creemos, estoy convencido que es la mejor decisión que ha tomado la dirigencia del Centro Democrático. Por el momento, se tendrá que seguir trabajando para conquistar los votos de los colombianos. Por supuesto que sí, tengo que ir trabajando, porque no es fácil, no está fácil, pero sabemos y creo y estoy convencido que los colombianos sabrán escoger la mejor opción, una opción que no se marca a ninguna orilla, sino que va buscando una neutralidad en el centro donde pueden converger todos los partidos, todas las colectividades y el doctor Zuluaga genera esa confianza a los demás partidos y estoy convencido de eso. Con lista del Partido Centro Democrático a la Cámara Representante, no se podría presentar la alianza con el Partido Liberal Colombiano en esta región del país.